Bienvenidos a Cosas de lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y vamos a comentar una cosa asombrosa sobre este tema. Ya sabemos cómo estamos con el tema de la gordofobia y que las personas tienen derecho a tener el cuerpo que quieran y que no se les puede criticar y que adelante y que venga... Que sí que tienen derecho a hacer lo que quieran, ¿vale? Pero la realidad es la realidad. Bueno, vamos a ver el vídeo en cuestión y vamos a ver la hipocresía de esta gente. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué difícil es esto! Quiero ponerlo desde el principio. Vamos a ver, tenemos aquí un gato obeso. Está obeso, esto está mal. O sea, tratar así a tus mascotas está mal. Alimentarles así es que ser un irresponsable y hacer pues que sufran y que tengan malas condiciones de vida y que esto acarrea muchísimos problemas de salud. Y demás. O sea, esto pues tienes que jugar con tu gato, tienes que interesarte por él y hacerle una dieta. Entonces. Cuando vaya a comer a casa de mi abuela. Vale, el chiste. Pobre gato, le cuesta hasta levantarse. Nunca podría tener a mi gata así. Con lo que disfrutan corriendo y saltando por todos los sitios. Pobrecito, esto no es sano para él. Tener obeso a un gato también es considerado maltrato animal. O sea, tener obeso a un gato también es maltrato animal. Fíjate lo que dicen, ¿eh? 900 me gusta. Mi madre, ¿cómo tienes el gato? Mi madre lo ve y lo secuestra. ¿Cómo puedes tener el gato así? Se llama maltrato animal. Pobre gato, si no controlas alimentación puedes desarrollar diabetes. Cuídalo por favor. O sea, diabetes, cuídalo por favor. O sea, mucha... La gente está muy concienciada por esto. Tanto te cuesta cuidar al gato para que no coma tanto y pueda correr por la casa tan feliz. Está muy lento tu gato, pero no es sano que esté obeso. Todo el mundo comentando esto. Todo el mundo. Para tener un gato así, no lo tengas. Te pasaste. ¿Qué le estás echando de comer? Bueno, esto es el gato. Pasamos de historia, ¿no? Pasamos. Aparece esta mujer. Vale, esta tipa así, tan alegre, tan contenta. Y vamos a ver qué pasa. Los comentarios sin más. Hermosa, nena, estás muy linda. Tu traje de baño te queda muy bien. Muchas deberían aprender de ti. Viva las chicas gorditas. Uy, mami, un guay besos. Linda figura, muy bella preciosa. Madre mía. O sea, todo el mundo aplaudiendo. Diciendo, oh, es súper hermoso. Es súper bonito. Está todo muy bien. Todo súper correcto. Esa es la forma y el respeto personal. Es lo más lindo. Me llamo Valentina. ¿Eh? ¿Es lo más lindo? Me llamo Valentina. Tío, a mí que me importa. Eres una hermosa mujer. Guapísima. Uy, qué susto. Un gato por aquí. Sociedad. ¿Qué pasa? Moguri. Entonces. Tú imagínate que esa mujer tiene a este gato. Que es, pues eso. Ella come a saco. Y le da algo de comer al gato a saco. Y los dos engordan así. Entonces sería maltrato animal. Y ella se estaría haciendo un bien a su salud. Ella estaría muy bien. Ella sería todo muy correcto. Pero estaría maltratando al gato. O sea, en ella está. Es que de verdad. Nos estamos preocupando por la salud de los animales. Pero no, de las personas. Otra vez me ha cambiado el color. Pero que esto es un gato mágico. ¿Cómo va esto? ¿Soy alérgico a los gatos y me vuelvo amarillo cuando ve un gato? ¿Qué quieres comer? ¿Para ponerte así de gordo como...? ¿Quieres ser así de gordo? Ha visto eso y dice... Uy, uy. A mí me interesa. Esto es un gato sano. Cosa más bonita. Se te ha adelantado, sí. Tú sabrás. Pues eso. En serio. Tenemos que tener este doble estándar y preocuparnos por los animales. Pero no por las personas. Espera. Ah, vale. Ya está. Porque es que es de chiste. O sea, en serio nos tenemos que comportar así. En serio tenemos que ser tan hipócritas. De no es que... Uy, pobrecita. Es que es una mujer. Así que del gato lo podemos decir. Pero de la mujer no. Es que tiene sentimientos y... Lo que vemos claramente en un gato no lo vemos en ella. Bueno, sí. Es que se ve. Es que lo triste es que se ve. Es que lo sabemos todos. Que todo lo que han dicho del gato pues también es de la mujer. Y es que es ridículo todo esto. Entonces, oh. ¿Por qué somos así? ¿Por qué hay tanta gente que niega la realidad? Y es que... Todo lo que se dice de las personas que... Que usan los palitos estos de alquitrán. Se debería decir a las personas obesas. Que se están quitando la vida. Todas estas advertencias que se ponen en el paquete de palitos de alquitrán. ¿Acaso no es lo mismo que podríamos decir a las personas obesas? Dice... No, pero es que... Yo estoy sana. A mí... Pues una persona que se mete en los palitos de cáncer también puede estar muy sana. Al principio. Sí. En el momento que estás dándole ahí. Pues bueno, vale. Tengo la salud perfecta. Pero... Mira, oye. Es que no te da para nada bueno. Y es algo que te perjudica a largo plazo. Y a corto plazo también. Porque es que además es súper incómodo estar así con todo eso encima. Y nada. En los gatos podemos verlo. Pero en las personas no. O sea, llamar de todo a una persona porque tenga un gato así. Está bien. Y si la persona está así. Pues entonces no está bien decírselo. Y se puede decir... Es que lo digo en serio. Si esta mujer tiene de gato a este gato. ¿Se le puede decir algo sobre el gato? O sea... ¿Puedes decirle a él? Oye, no. Pues que puede desarrollar no sé cuántas cosas. Eso es maltrato animal. ¿Hasta qué punto? Y si el gato no tiene una persona delgada. ¿Se lo podemos decir? Es que ¿Cómo funciona esto? ¿En serio? Es lo que digo. El otro día se burlaban de los chicos bajos. Y se justificaban como que es una preferencia. Luego un tío dice que no le gusta una gorda. Pues sí. Sí, 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 sí. Exactamente. Y encima el peso se puede cambiar. La altura no. De verdad. Estamos tan apoyardados. Pero tanto. Y tenemos que permitir que nos... Mira. Hoy he visto unas historias de una chavala que decía que había entrevistado... Una progre de estas, ¿vale? Que había entrevistado a una nutricionista y que la nutricionista estaba gorda. Y hablaba sobre, pues, que eso, que realmente, pues, no es malo para la salud estar gordo, que no es ninguna patología, que no se puede determinar la salud de alguien por su peso. Y lo cual es cierto. No se puede determinar la salud de alguien por su peso. Sino por su porcentaje de grasa. Tú puedes estar... Yo he estado al borde del sobrepeso. Cuando iba muy en serio de gimnasio, yo estuve, pues, casi rozando el sobrepeso. ¿Por qué? Pero no tenía grasa, casi. Bueno, algo está un poco tapado, pero... Pero bien, porque tenía tanta musculatura que estaba cerca del sobrepeso. Ya está. Pero eso no es estar mal de salud. Estar en sobrepeso por músculo y por tal, pues, no es malo. Lo que pasa es que sí que es malo hacerlo por grasa. Y se ve. O sea, se ve cuando es grasa y cuando no. Se nota. Entonces, por tu aspecto, te puedo decir, tienes un problema. Efectivamente. De verdad. Es que es ridículo. Y es malo. Es que es malo para la salud. Es malo para la salud. Te pongas como te pongas. Tú puedes justificarte de mil maneras. Puedes decir, no, vale. Yo sé que es malo. Yo sé que es malo. He tomado la decisión de estar así. No me lo estoy recordando cada dos por tres. Y lo primero que me digas sea de esto. Prefiero tener una vida fácil de hincharme a comer que no hacer deporte. Será más corta, pero será mejor. Vale. Vale. Si tú decides eso, me parece bien. Es tu decisión. Lo que pasa es que eso de mentir y decir, no, no, no es malo. Eso me parece horrible. Porque hay gente que se lo cree y toma esas decisiones. Si tú estás informado y tú tomas esa decisión, bien. Ahora, si tú empiezas a justificarte con la salud, que no sé qué, no lo cuantos da, yo diré, pues no. Es mentira. Y los nutricionistas deberían ponerse las pilas y decir, bueno, es que muchos sí que se ponen las pilas, por supuesto. Pero estos nutricionistas que saben que están mintiendo no deberían... En serio, hay mucho nicho de mercado en personas vagas que quieren estar gordas. Bueno, que no es que quieran estar gordas, sino que quieren seguir la vida de gorda. Y entonces, pues esas personas aplaudirán lo que les digas, ¿no? Pero lo que pasa es que te van a seguir en Instagram. Pero luego no te van a pagar una dieta. O sea, tú sabrás. Esas personas no te van a comprar una dieta para cumplirla y tal. Pero bueno. Nos vemos y eso. Venid a Twitch. Vaya gente. Vaya gente.